La Fórmula 1. ¿Cuánto cuesta un equipo de Fórmula 1? Este, que es un equipo, no es, el Alpine, que es un equipo no top. ¿El 25% o qué porcentaje? No, no, el equipo entero. Y debe estar en 900 millones de dólares. Sí, mil, más o menos. Mil millones de dólares, 900 millones de euros. Mil millones de dólares. Bueno, este grupo inversor, entre los que está este actor, que se llama Ryan Reynolds, que es muy famoso, el actor de Deadpool, claro, exactamente. Sí, igual que tiene muchas inversiones en el rubro deportes. Sí, él compró un club con otro socio, un club en Inglaterra. Sí, entre otras. Después tiene porcentaje en fondos de inversión que invierten en temas deportivos. Sí. Compraron con un grupo inversor el 24% de la escudería, más o menos impusieron 200, 250 millones, para hacerse del cuarto de las acciones de esta escudería. O sea, la idea es meter una inyección de dinero para que vaya para arriba. Esto es Renault, ¿eh? Es Renault, exactamente. El que está atrás es Renault. Pero llama la atención que, digamos, siguen incursionando en el deporte. Ya habían comprado el Gruexham, que era un equipo de la Liga 3, que ahora la ascendieron a Liga 2, se metió en el fútbol, ahora se mete en la Fórmula 1, donde cada vez hay más atracción por parte de inversores estadounidenses. Bueno, porque compraron la Fórmula 1 a los norteamericanos. Y tienen tres grandes premios. Claro, bueno, pero es que le compraron hace unos años a Eccleston el negocio de la Fórmula 1. Exactamente. Esto es el paralelo de la Fórmula 1. La Fórmula 1 tenía el eje en Europa y en Estados Unidos era más la Indy. Bueno, en este caso, ahora ya son cada vez más los estadounidenses que están invirtiendo en Fórmula 1. En este caso, figuras muy visibles como él. Como el otro actor es Michael Jordan, no el jugador de fútbol, sino el... Es socio de él. Es socio de él, que es el que hizo de Creed, el que hizo del boxeador en la película Creed. Michael B. Jordan, que no tiene nada que ver con el jugador de básquet. Y harán una serie, ¿no? Como hicieron con la compra del club de fútbol. Harán una serie de... Con el club de fútbol hicieron una serie y esto seguramente irá de la mano. Esto lo está llevando y con mucho éxito la Fórmula 1. La Fórmula 1 logró una gran cantidad de público a partir de la serie. Porque la serie es lo que le va enganchando a la gente o le da ganas a la gente de ver las carreras de... De verdad que era lo que había perdido la Fórmula 1 después de la salida de alguno de los grandes pilotos. No tuvo un recambio de pilotos y había perdido mucho público. Ahora lo recuperó. Para mí hoy la Fórmula 1 es de los eventos mejor... Espectacular. No, pero aparte, mejor presentados del mundo. Televisado, el marketing, es espectacular. Todo lo que se ve en imagen de la Fórmula 1 es realmente espectacular. Bueno, ahora Hollywood también tiene...